Buenas tardes Mariana, se acerca una fecha importante para los fieles, sobre todo que concurren habitualmente a Río Blanco por lo que significa el Domingo de los Enfermos y también del Día de la Madre y esto hay que aclararlo porque también se van a habilitar otros horarios para las misas acá en la Catedral y quién no mejor que el Padre Alfaro nos pueda aclarar acerca de esto porque hay una especie de confusión si es que va a tener esto que ver con que también puedan concurrir los fieles a Río Blanco ¿Cómo le va? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, nuestro obispo nos dio la alegre noticia anoche con un comunicado que a partir de este domingo 18 de octubre ya se pueden asistir a las misas presenciales en las parroquias es por eso que este permiso significa para que la gente pueda ir a las iglesias del barrio, ¿no es cierto? de las distintas comunidades, mientras que en Río Blanco se va a continuar con la peregrinación virtual la misa que el obispo todos estos domingos y el 7 de octubre también ha celebrado a las 9 de la mañana en estos domingos, este domingo que sería de los enfermos y el domingo de los jóvenes se continúa con esta modalidad, digamos, de Río Blanco donde la gente va a poder participar a través de los medios de comunicación como lo está haciendo durante todo este tiempo mientras que en las iglesias, por ejemplo, ya se abre, ya la gente va a poder ir porque hay una libre circulación nosotros acá en la Catedral vamos a conservar las 3 misas a la mañana a las 8, a las 10 y a las 11 y a la tarde ponemos una misa más vamos a celebrar a las 18 horas y a las 20 la última misa ya que es una fecha tan importante como el Día de la Madre vamos a impartir la bendición también a todas las mamás pero aún así también se va a conservar la transmisión de la misa que nosotros solemos hacer por la página web de la Catedral buscando Catedral de Jujuy allí la gente que está en situación de riesgo, por ejemplo le pedimos que no salgan, que no vengan sino que directamente puedan participar también desde el Facebook buscando Catedral de Jujuy Intertante, padre, cuéntenos ¿va a haber algún límite en la capacidad de, por ejemplo, usar el templo? Sí, nosotros tenemos que respetar el protocolo marcado por el COE lo que ya sabemos, ¿no? el tapaboque, el alcohol en gel limpiarse a la entrada, no tocar las imágenes el distanciamiento y nosotros justamente tenemos que ir respetando todo esto porque si no lo hacemos nos quitan ese horario ya presencial, digamos de los días domingos y también de los otros días es por eso que tenemos que respetar todo esto y aprovecharé la última porque ahí la dejó es lo que quería que nos aclare ¿únicamente el domingo va a ser para que puedan concurrir a miso o también para cualquier otro día de la semana? no, 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 ya lo están haciendo de lunes a sábado faltaba el día domingo es decir, se agregue el día domingo por eso la gente tiene que preguntar en sus iglesias, de los barrios en sus comunidades parroquiales ¿qué horario el sacerdote va a poner las misas? nosotros conservamos estos horarios los días domingos, ¿no? 8, 10, 11 y a la tarde a las 18 de las 20 y los demás días, de lunes a sábado a las 8 de la mañana y a las 20 horas la Santa Misa que en la Catedral vale, toda la misa que no dio antes la va a dar ahora porque son 5 misas por día exactamente, 5 misas para darle la posibilidad para que un tercio, digamos de la capacidad estén en cada una de las iglesias llenadas no podemos tener un lleno total ni siquiera el 50% por eso vamos multiplicando los horarios de la misa le agradecemos mucho a ustedes, muchas gracias bien, entonces la aclaración por parte del padre Manuel Alfaro con respecto a este comunicado de ayer a última hora donde va a haber misa los días domingos en los templos de toda la provincia de todas las diócesis pero se aclara que el domingo este tercer domingo de Río Blanco va a ser de manera virtual como así se ha programado junto al Obispo y al Santuario de Río Blanco adelante ustedes gracias Jorge gracias al padre también hacemos la pausa ya seguimos con más noticias